Buenas tardes a la tarde de 24, bienvenidos a MMD, ya estamos arrancando con todo. Y sigue calentándose la calle y el conflicto sindical. El conflicto social, de alguna manera, empieza a tomar temperatura. Y todos están poniendo el ojo en el árbol, en un caso puntual, que es el conflicto por la discusión paritaria de neumáticos. Ahora van a ver, ahí ha salido fuerte el ministro de Economía, Sergio Massa, el gobierno, de alguna manera, tratar de cerrar rápidamente esa discusión, apoyando al sector empresario. Pero, atención, porque el problema de fondo, el bosque, de lo que está ocurriendo, es una dinámica impactante de los precios. Obviamente estamos todos ahora hablando de lo que está pasando en la economía, en los salarios, en los precios, hasta la semana pasada estamos discutiendo las causas de vialidad de Cristina Fernández de Kirchner, de tribunales. ¿Por qué la vicepresidenta se aboca a ese tema? El presidente está, en general, con temas varios, protocolares, por ahí mete un bocadillo en alguna discusión. El ministro de Economía está en el día a día, ahora van a ver, hoy presenta formalmente el presupuesto 2023, tiene una lista larga de problemas y de gestión permanente. Ahora, el bosque de lo que está ocurriendo en la economía es una dinámica inflaccionaria impactante, no lo habíamos visto hace más de 30 años, no se veía esto. Y eso no tiene freno, y no solamente no tiene freno, me escribe recién un mayorista importante, me dice, mira, esta empresa líder de alimentos acaba de enviar listado 6-7% de aumento, ahora, anticipándose ya al inicio del mes de octubre. Septiembre, los alimentos bien arriba del 7% mensual, es decir, algunas consultoras dan arriba del 8% mensual, un mes todavía peor que julio y agosto, cuando la inflación general estuvo en el 7% mensual. Estamos hablando de tasas inflacionarias, que si uno las anualiza, están muy arriba del 100% anual, muy arriba, 7% mensual anualizado, da 125% anual. Y en esa situación, lo que llama la atención, que el conflicto social hasta ahora venía muy moderado. Entre otras cosas, porque el gobierno ha logrado, en la alianza que tiene con la CGT y el silencio de Cristina, desde que se pegó el susto con la salida de Guzmán, un disciplinamiento del sindicalismo peronista. Pero todos están viendo con mucha atención qué pasa en el caso de neumáticos, donde justo hay un sindicato que es de izquierda, que no es del peronismo. El gobierno ha jugado, como no ha jugado en otros conflictos sindicales, ha movido ahora una ficha bien clara del lado de los empresarios, tratando de desactivar el conflicto, sobre todo porque temen, no lo que pase en el sector de neumáticos, sino la onda expansiva sobre el sector automotriz, de autopartistas, más de 150.000 puestos de trabajo que pueden sufrir suspensiones o problemas en la actividad productiva en las próximas semanas. Pero ojo, ahora vamos a contar también, que está de fondo el sindicalismo peronista de la CGT, que me imagino, pese al disciplinamiento social que han logrado en varios sectores, en la alianza con el gobierno, están mirando de reojo una situación que no se había visto en 30 años en la Argentina, que es que los salarios están quedando en el quinto subsuelo. Y que eso, si no se ponen los sindicalistas a la cabeza de ese reclamo, bueno, inexorablemente, la izquierda avanza en las bases. Porque, insisto, el fondo de este reclamo, más allá de que se ha politizado de un lado o del otro y demás, tiene que ver con un conflicto salarial evidente de la inflación pasando por arriba de los salarios de uno de los sectores que son en blanco, registrados, y que tienen ingresos por arriba del promedio del resto del sector industrial. Vamos a ver del otro lado lo que está pasando también en la calle con otro universo que es lo que está pasando con los que no están empleados o están empleados en negro, que cobran planes sociales y que obviamente están pidiendo cosas muy distintas a los que pide el sindicalismo, que es básicamente que no te licúen por quinto año consecutivo la inflación, los salarios, cosa que es imposible. Ya se los digo, con 100% de inflación o más, alimentos está muy por arriba del 100% de inflación, según los registros que hemos visto en los últimos tres meses, no hay forma de que no sea un año de licuación total desde el punto de vista de los salarios versus precio de alimentos. Pero bueno, del otro lado está todo el universo de los que cobran planes sociales reclamando un ajuste que es muy difícil de realizar, una actualización, sobre todo porque el acuerdo con el fondo explícitamente plantea un monitoreo sobre los planes sociales del propio FMI. Y el gobierno se ha plantado muy firme respecto a que se terminó la expansión de los planes sociales. No se crea un solo plan social más, más allá del monitoreo del fondo, porque no hay hoy desde el sector público posibilidad de seguir financiándolo. Está Diego de Nicolás en el acampe que estaba haciendo de nuevo, un sector de la izquierda, movimientos sociales de la izquierda. Si algo ha logrado el gobierno del Frente de Todos, más allá de sus diferencias internas, es disciplinar a los movimientos sociales del oficialismo y al peronismo sindicalista. Al que no ha podido disciplinar es a la izquierda, que se manifiesta muy bulliciosamente en este momento en la calle frente al Ministerio de Desarrollo Social. Ahí está Diego de Nicolás. Diego. Hola, ¿cómo estás, Maxi? Buenas tardes. Mirá, la avenida 9 de Julio cortada en todo lo que es el tránsito particular, pero sí está funcionando el Metrobús teniendo en cuenta el vallado que desde la jornada de ayer efectivizó el gobierno de la ciudad para impedir que los manifestantes invadan los carriles de Metrobús. Así que desde ese punto de vista es un alivio para los miles de pasajeros que utilizan este sistema de transporte. Mirá, te invito a que recorramos un poquito lo que es la 9 de Julio con los carriles absolutamente cortados en la parte frontal. Tan solo los vehículos pueden desplazarse por las laterales, es decir, por Lima o por Bernardo de Yrigoyen. Las distintas organizaciones que forman estas especies de cordones, el MST, Movimiento Teresa Vive, obviamente el Polo Obrero como uno de los sectores mayoritarios que representan estas movilizaciones. Y también, por supuesto, Barrios de Pie, el sector que nuclea a una buena parte de la gente. Si le parece, Maxi, me voy a ir acercando para tratar de hablar un poco con toda esta gente que está aquí. Señora, ¿cómo le va? Buen día. Buenas tardes. No, no quiere hablar. Vamos a ver si... Hay mucha gente que trata de mantenerse sin diálogo, que vienen aquí, participan, pero no quieren. A ver al señor, lo voy a llamar. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Lo puedo molestar un minuto? No. Bueno, a ver. Hola, buen día. ¿Podemos dialogar un minutito para 24, señor? ¿De dónde viene? ¿Cómo le va? Buen día. No quiere. Bueno. Vos sabés, Maxi, que es una constante prácticamente. Es como si trataran de mantenerse también un poco alejado de los micrófonos. A ver, me voy a acercar al otro grupito, a ver si recibimos la misma respuesta o alguien puede dialogar con nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes. Para 24 estamos en vivo. ¿Te puedo molestar un segundo? No. ¿Eh? No. A ver. ¿Quién va a dar? Se levanta, Maxi, también parte de la gente que está acá. Está bien, Diego. Bueno, tratan de mantenerse silencio. En todo caso, después vemos si podemos dialogar con Bebiloni, que debe estar por ahí también en este acampe que van a definir hoy entonces a las 6 de la tarde si sigue o no frente al Ministerio de Desarrollo Social. El gobierno ha dicho, ahora a contar Pablo Binocur, que no va a haber más planes sociales. En todo caso, me imagino que se tendrá que discutir la actualización por inflación de los planes sociales. Sí, en realidad esos montos ya están preestablecidos en general y están atados al salario mínimo vital y móvil. El gobierno por ahora dice que está todo cerrado, que no va a ampliar la cantidad de planes y lo que vamos a tener es una votación hoy a las 18, donde el Frente de Unidad Piquetero va a decidir cómo sigue su plan de lucha. Y hay una posibilidad cierta de que el acampe se extienda si por lo menos no lo recibe algún funcionario de un nivel más alto. Bien, Diego, volvemos ahí en cualquier momento. Nos llamás y volvemos ahí. Tengo otro móvil en el Congreso porque hoy el Ministro de Economía, Sergio Massa, presenta el presupuesto 2023. En un rato vamos a contar el tema de las exenciones tributarias en el presupuesto 2023, algo que hace décadas el FMI mira con mucha atención y presiona porque se eliminen. Y todo parece indicar que Massa va a dar el debate respecto a alguna de esas exenciones en este presupuesto 2023. Después vamos a contar cuáles. Marcelo. ¿Cómo te va, Maxi? Buenas tardes. Buenas tardes a la audiencia. Estamos aquí esperando la presencia de Sergio Massa en el Congreso de la Nación. Vos sabés que va a ser una presentación en Pasos Perdidos. Presentación en Pasos Perdidos ante la Comisión de Presupuestos y Hacienda. Se estima que va a durar, Maxi, una hora y media aproximadamente la presentación de Sergio Massa, el Ministro de Economía. Y después van a cruzar sus técnicos, su equipo técnico va a cruzar al anexo para dar el detalle preciso ante la Comisión de Presupuestos y Hacienda y ante las preguntas que quieran hacer todos los integrantes de la Comisión. Aquí en principio va a estar ante algunos integrantes de la Comisión, Carlos Geller es el presidente y también los presidentes de los distintos bloques. Maxi, cortito te cuento, dólar previsto, dólar oficial previsto para 2023, 269 pesos aproximadamente, una inflación del 60% de enero a diciembre de 2023.